Bueno, hubo un tiempo en que los estrenos de la serie llegaban solo al inicio del año o en el comienzo de la temporada alta de la televisión, o sea en marzo, y finalizaban si es que tuvieran éxito en diciembre, pero el auge de las plataformas no tradicionales cambió la manera de consumir ficciones y le otorgó a la audiencia la posibilidad de maratonear, o sea poder ver de un solo tirón los episodios de toda una temporada. La duración de cada temporada y la cantidad de episodios también se fueron modificando en esta década, antes era habitual que en una serie tuviera 25 capítulos, ahora ese número ya no es fijo, y se pueden ver temporadas con 30, 15 o tan solo 4 capítulos, ya no hay esquemas fijos ni leyes sobre la materia. Ahora bien, ¿qué nos deja esta década gloriosa para las series? Mucho, sobre todo producciones que ya están en el podio de lo mejor de la televisión en años, ya que aquí en Enfocadísimo haremos un reposo por aquellas que consideramos más relevantes por su impacto y su llegada a un público cada vez más exigente, que pedía más y más. Aclaración, no se encuentran ordenadas de la mejor a la peor ni de la peor a la mejor, y mientras la mitad de la serie entre en esta última década va a estar en este top. Claro que, como en todos los rankings y listados, cada uno tiene sus favoritas y puede disentir o concordar con el ranking de este vídeo. Acompáñame, yo soy Richard y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Carmelo, por favor, dale play a la intro. Bueno, volví de las vacaciones con todas. Aguanteme con todos los vídeos que se están por venir. Dale me gusta a este vídeo y compartilo en tus redes. Y si sos nuevo, suscríbete. Y para arrancar vamos con la que, a mi gusto, es la mejor serie de todos los tiempos, Breaking Bad, estrenada en el 2008. Aunque se inició un año antes del 2009, la serie creada por Vince Gillian le dio el empuje necesario a esta década. Un profesor de química, Walter White, interpretado por Brian Craston, luego de enterarse de una enfermedad mortal, decide dedicarse a la fabricación de metanfetamina junto con un alumno suyo, Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul. Un hombre común, haciendo cosas extraordinarias que lo llevaron a la locura de transformarse en un narcotraficante. La serie ancló el concepto del antihéroe como ninguna otra en la figura de White y de su alter ego Heisenberg. Y se coronó como de lo mejor de su generación. Fueron cinco maravillosas temporadas que nos hicieron vibrar y sentir que todos podemos redimirnos y que nadie tiene escrito su destino. Sherlock, en el año 2010. Una nueva adaptación del detective más inteligente de la literatura llegó al boom de las series. Producida por la BBC, este Sherlock encontró en el actor inglés Benedict Cumberbatch al mejor y más allornado investigador de la obra de Arthur Conan Doyle. Inteligente, cínico e irónico, encuentra a Martin Freeman a su perfecto waxong para resolver cada caso. Black Mirror, entrenada en el 2011. ¿Qué pasa cuando utilizamos la tecnología con fines no tan buenos? Black Mirror es el emblema de la década. Es la serie más provocativa que nos genera incertidumbre y temor sobre el tan recurrente a dónde vamos como sociedad. Charlie Brooker nos dio una de las mejores series de los últimos años en la que cada episodio autoconclusivo podría pensarse como un futuro cercano si no tomamos conciencia de lo que creamos se puede volver en nuestra contra. La verdad, una verdadera genialidad. Homeland, estrenada en el 2011. Carly Matinson, interpretado por Claire Dime, es un agente de la CIA que padece trastorno bipolar y a la que le asignan investigar el regreso de un soldado estadounidense. Nicholas Brody, interpretado por un Damien Lewis magnífico. Luego de estar secuestrado en Irak, Carly se preguntará cómo pudo sobrevivir y concluirá que seguramente delató a sus compañeros y luego se convirtió al Islam. Homeland puso en la ficción el conflicto latente que tienen los Estados Unidos con Medio Oriente, tema que desarrolló en sus ocho magníficas temporadas. Impactó por la fuerza del personaje de Dane, una mujer que se puso la serie sobre sus hombros. House Oscar, del 2013. Fue la primera serie que estrenó Netflix y se convirtió rápidamente en un suceso en todo el mundo. House Oscar recreaba la vida de un matrimonio político, el congresista Frank Underwood, interpretado por un despiadado Kevin Spacey. Y su esposa, Claire, interpretada por Robin Gray, que si no la ubicas, es la genie de la película Forest. Aclarado ese punto, que solo ansiaba y amaba el poder. Con tres temporadas iniciales perfectas, House Oscar mostró como nadie los entretelones de Washington y su política y uso como ninguno el recurso de la cuarta pared. O sea, cuando un personaje le habla al público mirando a la cámara y crea una complicidad con el espectador. Peaky Blender, del 2013. La vida de los hermanos Shelby es relatada en la historia de la banda que formaron los Peaky Blender. Ambientada en Birmingham, en la posguerra de la década del 20, estos hermanos se convirtieron en una banda de gángster vinculados con las mafias que manejaban el mundo obrero a la perfección. Un líder interpretado por Cillian Murphy, con conflictos internos, adicciones, que piensa en el bien de la familia como bien supremo, hace de Peaky Blender una de las mejores series de esta década que se va. Chernobyl, del año 2019. Su estreno en HBO coincidió con el final de Game of Thrones y se hizo un lugar desde el silencio. Considerada por IMDB como la mejor serie de la historia, Chernobyl reconstruyó el desastre nuclear que provocó la explosión de la central soviética, el entramado del gobierno en la década del 80 y cómo se intentó tapar la información recolectada por los científicos. Hicieron de Chernobyl una serie perfecta en su guión y actuaciones que inauguró un nuevo género, una especie de recreación histórica ficcionada. Ricky Morty, del año 2013. La serie de animación adulta tiene un 9.2 de puntuación muy merecida en IMDB. Esta divertidísima y brillante demostración de que el mundo de los dibujos no se tiene por qué terminar cuando te haces mayor. Y si podremos seguir disfrutándola esta nueva década porque aún tiene 70 capítulos por estrenar. Puedes verla en HBO y hasta la temporada 3 en Netflix. De Mandalorian, del año 2019. Acabada de terminar su segunda temporada con un final totalmente épico, se ha convertido en un fenómeno mundial. Tiene 8.9 en IMDB como una actuación perfecta de Pedro Pascal en el rol del mandaloriano y un gran elenco acompañando. Y dirigida por una serie de grandes directores con Jon Favreau y Dave Filoni tejiendo los hilos de este gran universo de Star Wars. Puedes verla en Disney Plus con sus dos temporadas. Dark, del año 2017. Serie alemana estrenada en 2017 con una trama más que compleja con muchos personajes. Viajes en el tiempo, mundos paralelos, tradiciones, alianzas, giros de trama y con mucho suspenso. Y con personajes muy entrañables y extremadamente adictivas. Este 8.7 que tiene en IMDB es una demostración más de que es una gran serie que tiene en su confusión gran parte de su encanto. Muy recomendable, puedes verlas en Netflix. Vikingos, estrenado en 2013. Una serie que cosichó millones de seguidores alrededor del mundo y que se estrenó en pleno auge de Game Monstron. La serie de History Channel contó la vida del vikingo Ragnar Lodbrok y su llegada al poder como rey de su grupo. Con personajes femeninos muy fuertes, la serie impregnó por su crudeza y la búsqueda de poder. La puedes ver todas sus temporadas disponibles en Netflix. Fleabag del año 2016, creada por Phoebe Waller-Bride, también tiene en su haber la gran Killing Eve. Fleabag es una de las series más emblemáticas del final de la década. Esta ficción inglesa explora la vida de una mujer de esa nacionalidad, con dramas y conflictos internos, pero que utiliza la ironía para encarar su vida. Humor negro y picardía a cargo de una mujer que pisa fuerte en la industria como Waller-Bride. Better Call Saul, estrenada en el 2015. Este spin-off de Breaking Bad se ha colado en esta lista. La historia de Saúl Goodman, abogado a quien conocimos hace ya tiempo, continúa mientras defiende a los criminales más indeseables. Con 8.6 en IMDB, es otra de las mejores series de la década. Puedes verla en Movistar y también están las primeras temporadas en Netflix. Y para finalizar tenemos Game of Thrones, estrenada en el 2011. Fenómeno mundial basado en la obra de George R.R. Martin. Game of Thrones fue la joya de HBO que llegó para cambiar la televisión. Producciones a niveles cinematográficos casi inéditos hasta el momento. Momentos épicos a doquier por todas las temporadas. Juego de Tronos indagó sobre el deseo de poder las luchas familiares, las alianzas y las traiciones sin dejar de lado la fantasía y los vínculos más duraderos. La serie en la que ningún personaje tenía asegurada su continuidad finalizó ese mismo año 2019 con un último episodio bastante polémico. Bueno, 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 bueno. Con esta gran serie hemos llegado al final, chicos, de este video con las mejores series de la década. Quiero dejarles un muy fuerte abrazo y un saludo a todos los suscriptores que me han acompañado este último año. Quiero desearles un 2021 mucho mejor del que pasamos. No quiero volver para atrás. Todos sabemos lo que fue este 2020 para todo el mundo, calculo. Para todo el mundo. Como siempre, los quiero mucho y de corazón. Quiero que todos tengamos un 2021 a pleno, con mucho trabajo y que tengamos el amor de nuestras familias. Así que, bueno, nada, nada. Me quería sincerizar porque no tuve la oportunidad de saludarlos. Así que, como siempre, dale me gusta al video, compartirlo en tus redes, que nos ayuda mucho al crecimiento del canal. Suscribite si sos nuevo, que toda la semana subimos contenido de calidad al canal. Gente, gracias por todo. Ustedes saben cuánto los quiero. Les dejo estos dos videos para que sigan entreteniéndose con el canal. Mi nombre es Richard y esto fue Enfocadísimo. Chau chau.